Arrancar con el tema que es la celiaquía. Bueno, ahora en mayo hay... El 5 de mayo se recordó, se conmemora el Día Internacional de la Enfermedad Celiaca. Como todos los días de, la idea es como traerlo a la discusión y a la vista estas enfermedades, porque por ejemplo el 17 fue el día de la hipertensión, que bueno, el lunes que viene seguramente hablaremos de hipertensión arterial. Y bueno, el objetivo de los días de esto es poner en discusión la problemática, la enfermedad y las posibles soluciones, o cómo se puede acompañar y cómo se puede seguir y mejorar en las personas que tienen estas patologías para que tengan una vida un poco más saludable, ¿no? Porque sobre todo la celiaquía es una enfermedad como bastante compleja. Bueno, ahora la vamos a ver bien, pero bueno, es una intolerancia total y permanente a las proteínas contenidas en el gluten. El gluten es la parte proteica de los cereales, que bueno, sobre todo del trigo, de la cebada, del centeno y también de la avena. Las signas... Es TAC. Claro, TAC. T-A-C-C, que son las iniciales de estos cuatro cereales, que son los que tienen esta proteína que genera la intolerancia, o sea que las personas tienen intolerancia a esta proteína de estos cereales. En realidad la avena, ahora vamos a ver bien qué proteínas tiene cada cereal, pero la avena sobre todo se trata de evitar en la celiaquía porque no es que tenga una proteína agresiva, sino que en su industrialización y en su cosecha está muy contaminada con el trigo sobre todo. Entonces, también ya vamos a ver más adelante que la contaminación cruzada de las harinas, bueno, es como bastante riesgoso para las personas que tienen cereales. Sí, por eso además un montón de productos que no tienen que ver con la harina, bueno, llevan el sello, por ejemplo, la hierba y demás. Sí, tienen un identificatorio para los medicamentos que se usan harinas para emulsionar, entonces tienen que tener, hay una ley que también ya vamos a hablar de la ley, todos estos alimentos aptos serían, tienen que tener este símbolo que es un trigo en un círculo cruzado y dice la sigla Sintac, entonces, bueno, obviamente los celíacos se tienen que guiar bien por la presencia de este símbolo en los alimentos. También hay asociaciones de celíacos que por ahí la gente cuando inicia o cuando se da cuenta que presenta esta enfermedad, está bueno empezar a investigar o asociarse o buscar grupos donde, porque todo el tiempo van saliendo productos nuevos, se publican las marcas, se publican qué alimentos pueden ser aptos o no, entonces, bueno, para tener mayor información, más allá de los profesionales o de los equipos de salud que estén capacitados para acompañar a las personas con celiaquía, existen estos equipos y estos grupos de compañía. Sí, además, Mari, me parece que es una enfermedad relativamente nueva o que se visibiliza. O sea, se confunde mucho con otras intolerancias, porque no es lo mismo ser celíaca que ser intolerante a ciertas harinas o ser intolerante a la proteína de ciertos alimentos. Entonces, es una intolerancia bien específica que si tenés esta intolerancia a estas proteínas, sos celíaca. Hay muchas otras intolerancias a las harinas. Lo que pasa es que ahora, bueno, yo lo he podido comprobar en mi consultorio, por ahí hago cierto análisis de las patologías que aparecen en ciertos momentos, por ejemplo, como de crisis. Claro, sí. A medida que va avanzando la crisis, se van apareciendo distintas patologías, distintas carencias, distintas enfermedades. Y bueno, las intolerancias, no tanto a la celiaquía, pero sí las intolerancias están empezando a aparecer ahora, más que nada por todos los químicos y la forma de producción de los cereales. Que eso genera, obviamente, en nuestro intestino, cierta intolerancia o patologías que, bueno, se confunden con la celiaquía. Entonces, por ahí es medio confuso. Claro, es por ahí difícil de entender la diferencia. Pero justo te comentaba hace un ratito esto de la diferencia entre ser celíaco y ser intolerante o tener alergia. Sí, sí, sí. Porque tengo, digamos, los dos comentarios. Uno que me dice, no, yo soy alérgica a las harinas, y otro me dice, yo soy intolerante o celíaca. Son términos sinónimos, no sinónimos, similares, pero son distintas patologías y son distintas intolerancias de distintos nutrientes, en realidad. Entonces, los celíacos, bueno, el gluten, que es la proteína de estos cereales, está compuesta por gliadina, gluteninas, albúminas y globulinas, donde las gliadinas se dividen también en cuatro de nuevo, alfa, beta, gamma y omega. Y las gluteninas son las proteínas que son las más abundantes en el trigo. Estas gluteninas son las que son agresivas y son las que el intestino de las personas celíacas no les falta una enzima para poder como procesar esta. Entonces, lo que hace esta proteína es agredir, ¿sí? Es como que es una enfermedad autoinmune. Entonces, al estar presente esta proteína en el intestino, lo que hace en el intestino es como destruir las células intestinales, las células de los vellos. Nosotros en el intestino tenemos como unos pelitos muy chiquititos, muy finitos, que sirven para absorber todos los nutrientes. Lo que hace esta proteína es como que destruye eso, entonces impide una normal y una correcta absorción de ciertos nutrientes. Ya vamos a ver bien qué alimentos están permitidos y qué complicaciones tiene esta proteína en personas que no pueden metabolizarla. Bueno, dentro del trigo tenemos la gliadina, que es la proteína que tiene, bueno, el trigo es uno de los cereales con mayor cantidad de esta proteína agresiva para los celíacos. Después, bueno, tenemos la avena, que está, la proteína de la avena es la avenina, que es la que decíamos que, bueno, la avena no es que tenga la proteína tóxica, sería, sino que existe una contaminación cruzada en la producción, por eso está fuera del consumo de los celíacos. La cebada, la proteína de la cebada se llama ordeína y en el centeno tenemos la cecalina. Bueno, esto como para tener en cuenta que en los distintos cereales tenemos distintas proteínas y estas son las que son tóxicas, ¿no?, y agreden el intestino. Bueno, en la Argentina se estima que hay uno de cada 100 habitantes que es celíaco. No. Uno de cada 100, exactamente. Sobre todo es en las mujeres, es como que la genética de las mujeres es más receptiva para estos trastornos autoinmunes y se considera que de un diagnóstico, o sea, cada paciente diagnosticado con celaquía hay 8 que todavía no lo saben, porque es muy inespecífico la sintomatología, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son los síntomas? Y también lo que te decía un poco antes, creo que hace unos años, o hace unos cuantos años no se veía tanto el tema, quizá porque no tenían un buen diagnóstico, pero digo, llevó como tiempo esto de decir, bueno, por lo menos yo no conocí gente que fuera celíaca. Lo conozco hace, digamos, me parece que… En distintas etapas también, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, en la infancia los síntomas más frecuentes son vómitos, diarrea, náuseas, anorexia sería las no ganas de comer, o sea, poco apetito, retraso en el crecimiento, irritabilidad, los niños por ahí cuando son muy inquietos, introversión, anemia. Anemia, anemia, todo lo que sea, cuando se les cae el pelo, presentan anemias crónicas, empiezan a tener problemas a nivel dental o ocio. Esto es bueno porque al no tener una buena absorción en los intestinos, empiezan a faltar nutrientes básicos como el calcio, el hierro. Entonces, bueno, puede variar tanto, tanto, que es muy inespecífica la sintomatología. En la adolescencia, por ejemplo, también presentan anemias, muchos dolores o cólicos abdominales, intestinales, se puede alterar entre diarrea y estreñimiento, entonces se puede pasar de un lado hacia el otro, problemas en la piel, dolores de cabeza, retraso en la menarca, o sea, en la adolescencia por ahí, es como que no veo, puede ser una menarca tardía, por ejemplo. Entonces, también a nivel de crecimiento hormonal, también está como bastante intervenido con esta patología, ¿no? Y en la adultez también aparecen otros síntomas, aparte de diarreas, existen también, por ejemplo, cambios en el comportamiento, depresión, irritabilidad, disminución del apetito, pérdida de peso, problemas en los huesos, infertilidad, migrañas, se puede llegar hasta convulsiones también por la falta de los mismos nutrientes. Entonces, bueno, son como síntomas muy inespecíficos y en distintas etapas del crecimiento pueden ir apareciendo, ¿no? Entonces, por ahí, en realidad, el único estudio o la única forma de identificarlo es con un análisis de sangre que se determina la inmunoglobulina y me tiene que dar, bueno, obviamente valores alterados para poder diagnosticarla. Si me da, esta inmunoglobulina me da un valor no acorde al valor normal, ahí ya se hace una biopsia del intestino. Entonces, al realizar la biopsia del intestino, ahí ya se concreta y se reafirma el diagnóstico, ¿no? Pero bueno, hay que diferenciar entre esto. A lo mejor algunas personas que tienen estos ciertos tipos de alergia o de intolerancia a las harinas, eliminando estos cereales, obviamente van a mejorar sus estados y su alimentación y su forma de hábitos, ¿no? O sea, el único tratamiento que tienen las personas celíacas es eliminar de su alimentación estos cereales, el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Y obviamente todos los alimentos que contengan estos cereales y todos los derivados. Por eso es muy estricto el alimento, es muy estricto más que nada en realidad las preparaciones que tienen que tener. Una persona se alía que en una casa tiene que tener en cuenta no solamente los alimentos que compra en el supermercado o en el mercado, sino también los utensilios que usan. Claro, el tema de la contaminación cruzada. La contaminación en el mismo hogar o al preparar una comida, tiene que tener en cuenta de no utilizar, por ejemplo, la misma olla. A lo mejor, qué sé yo, en una preparación se hicieron fideos de trigo y después no se lavó bien la olla, ya quedan restos de almidón o restos de harina y se vuelve a utilizar para una persona celíaca. Bueno, ahí puede existir cierta contaminación. No hay muchos lugares tampoco donde... Bueno, los supermercados tienen como una góndola por obligación. Sí, ahora tienen un espacio diferenciado. Tienen una góndola donde tienen que tener todos los productos celíacos. Sí, que van a ser mucho más caros que los no celíacos, digamos. Exactamente. Hay una ley que es la ley número 26.588, que fue firmada durante la presidencia de Cristina Fernández. Y bueno, esto ayuda mucho a las personas celíacas porque es como que los protege y los acompaña. Y en este sentido, también por ahí en los precios, tratar de controlar un poco y que sea más accesible en todos los lugares donde yo pueda ir a comprar algún alimento que haya productos aptos para celíacos para las personas con esta patología. Y esto también del logo, o sea, una persona celíaca, si está el logo, tiene 100% de seguridad de que es un alimento apto, que no está contaminado y que lo puede consumir sin ningún problema. Si no está el logo, es un alimento dudoso. O sea, que las personas celíacas no pueden consumirlo. Porque, por ejemplo, a ver, si yo voy a una dietética a lo mejor y compro, no sé, unos arroz inflado, tutucas, que vienen de cereales como el arroz, el maíz, que son aptos para celíacos, a lo mejor al estar a granel pueden haberse contaminado sin querer con alguna harina, o con alguna preparación o algún producto de la dieta ética o del almacén y no está bueno porque no sé cómo se manipuló. Entonces, los productos tienen que estar cerrados y con el logo de que es apto. Dentro de los alimentos permitidos para los celíacos, porque obviamente hay alimentos, la mayoría son alimentos permitidos, sobre todo los naturales, como las verduras y frutas. Siempre las verduras y frutas, siempre llegamos a esa conclusión. Siempre tienen que estar presentes. Bueno, hay que quederlas un poco. Sí, sí, no, sí. Entonces, la verdura y frutas no hay forma, o sea, no hay, salvo que sea, no sé, una ensalada de fruta y que yo la haya preparado en mi casa con algún... No por la verdura o la fruta en sí, sino por la preparación. La verdura y la fruta son dentro de los alimentos aptos. La leche y el yogur son alimentos también libres. Los quesos sí o sí tienen que tener el sello del logo. ¿Por qué? Porque a los quesos también se le agrega harina para espesarlos, para hacerlos más compactos. Se le pone también por ahí, viste que vienen algunos quesos, cáscara colorada, cáscara amarillo. Bueno, a la mayoría de los quesos frescos se les pone harina en la superficie. Entonces, bueno, los quesos sí o sí tienen que ser aptos. Después, otros alimentos que son totalmente libres son todas las carnes, salvo los fiambres y embutidos, porque también en su preparación los embutidos, las salchichas, el chorizo, la morcilla, tienen todo lo que sea manipulación. Obviamente tienen el salame, bueno, el jamón, todo lo que sea fiambres también, tienen manipulación y preparaciones, entonces tienen que ser aptos. Sí, hay carnicerías ya que trabajan con... Sí, con productos aptos. Pero bueno, no basta con preguntarle al carnicero, ¿esta morcilla es apta para celíacos? No, tiene que tener el logo de que sea apto, ¿sí? Bueno, ya habíamos dicho todas las carnes y los huevos también, es un alimento apto. Pero todo lo que son aceites, se aconseja que tenga el logo, porque por ahí en las extracciones de los aceites, bueno, hay riesgos. La mayoría de la gente que conozco con celiaquía, consume los productos que tienen el sello, o sea, aceites, la sal y demás. Exactamente, los caramelos, las golosinas, eso también tiene que tener el sello. Bueno, y otro alimento libre es el agua. El agua sí es libre, o sea, que fruta, verdura, carne, huevo, agua. Alimentación sana. Alimentación saludable. Sí, saludable. Y en esta época de frío, con el tema de los guisos y eso, también hay que tener mucho cuidado con los hidratos de carbono, ¿o no? No, no, las legumbres. Ah, no dijimos las legumbres. Muy bien, también. Las legumbres es un alimento totalmente libre de gluten. Lo único que hay que evitar es el trigo, la avena, la cebada y el centen. Entonces yo me puedo hacer, por ejemplo, un guiso con lentejas, arroz, carne y todas las verduras que quiera y ya puedo comer tranquilamente un guiso. Debo suponer que la bebida hecha con cebada está prohibida. Sí, no se puede beber. Exactamente. No es apta. No es apta la cerveza. Los vinos sí. Sí, los vinos sí. Todo lo que deriva de los vinos, vinos espumantes, vinos blancos, vinos tintos. Faltaban los alcoholes. Faltaban eso. Pero bueno, obviamente hay cervezas aptas que se hacen en base a otros cereales. Claro. Y dentro de los cereales, ¿por qué no por ahí se encuadra en arroz, maíz? Bueno, la quínua, por ejemplo, el amaranto, también se puede incorporar a la alimentación de los celíacos. Todas las semillas, lino, sésamo, semillas de girasol, chía, estas semillas también son aptas. Bueno, serían entonces por ahí los alimentos que están libres, o sea, libres de consumo. Y bueno, como decíamos recién, más allá de los alimentos que uno compre o que uno prepare, hay que tener en cuenta en la cocina los utensilios que se utilizan, los cubiertos, los tenedores, las tablas, los platos, los recipientes, por ejemplo, los coladores que por ahí quedan si son no bien lavados, entonces son como bastante riesgosos para la contaminación cruzada. Bueno, y obviamente utilizar todos los alimentos que están con el logo de Sintac. Bueno, perfecto. Perfecto, ahí está, perfecto. Sí, diga. Los síntomas bien específicos que habíamos hablado recién en general, pero bueno, vamos a ver como para por ahí si yo tengo alguno de estos síntomas que me llame la atención a mí o a mis hijos o a sobrinos o a algún pariente, como para prestar un poco de atención y poder identificar y poder diagnosticar. Como decíamos recién, hay muchas personas que presentan síntomas inespecíficos y que no están diagnosticados y pueden llegar a tener... Uy, qué tema ese. No es para que salgan todos corriendo a hacerse un análisis específico o una biopsia, pero bueno, como para tener presente ciertos síntomas que me puedan identificar y que me puedan avisar por ahí para tener en cuenta. Dolor abdominal. Dolor abdominal. El dolor abdominal, bueno, tiene que ver también por ahí con la distensión intestinal o abdominal, con la digestión, mala digestión de alimentos, gases o distensión a nivel abdominal o de toda la zona de la panza sería. Diarrea, que puede ser crónica, puede ser intermitente, también tendría que tener en cuenta por ahí o empezar como a registrar qué alimentos estoy comiendo y en qué momentos me generan estos síntomas. Claro. Dolor de panza o diarreas. También como puede haber constipación, que es todo lo opuesto. Sí, sí. Entonces también tener en cuenta... Eso, ¿no? Se manifiesta sobre todo en el sistema digestivo. En el sistema digestivo. Claro. La panza hinchada, sí, por eso recién decimos eso, distensión abdominal, distensión intestinal, disminución del apetito. Es medio indirecta esta disminución del apetito porque por estos malestares por ahí a uno no le genera ganas de comer y también indirectamente se genera como un descenso de peso. Intolerancia a otros alimentos como la leche, porque como el gluten es agresivo al intestino, como decíamos recién, si existe esta toxicidad del gluten, empieza como a dañar a los vellos del intestino y empieza a disminuir la absorción de otros alimentos y aparecen como intolerancias a otros alimentos porque también desaparecen las enzimas que están normalmente en estas vellosidades. Como la intolerancias a la intolerancias a la intolerancias a la intolerancias a la lactosa. Esa, la lactosa. La leche empieza a generar también síntomas de distensión, de cólicos, de diarreas. Entonces, náuseas y vómitos, bueno, ansiedad, fatiga, retraso en el crecimiento, pérdida del cabello. Se manifiesta, de todas formas se manifiesta. Me parece que por ahí, bueno, en el caso de los niños, sí, la panza por ahí es como ir al médico de los niños, ¿cómo se llama? ¿El pediatra? ¿El pediatra? Te lo puede decir, ¿no? Pero bueno, me parece que también es un síntoma eso de que como la intolerancia, ¿no? Como que genera todo en el sistema digestivo. Sí. Cansancio. Y eso también, ¿no? El cansancio. El estómago y la panza y mucho cansancio. Sí. Fatiga, cansancio. Uy, qué feo. Por ahí también aparecen úlceras en la boca, calambres musculares, dolor articular. Esto también se da porque por lo mismo que genera el gluten, lo mismo que lo que hace en el intestino, el daño que genera en las paredes intestinales hace que no haya una buena absorción de hierro, de calcio, de magnesio, de todos los minerales para tener bien el pelo, para no tener sueño, para tener bien la piel. O sea, se genera toda una mala absorción de nutrientes que empieza a generar daño o empieza a manifestarse ya en la persona. Sí, sí, sí. Tengo una pregunta. ¿Es hereditaria? No, no. Es hereditaria. ¿Sí? Es hereditaria. O sea, ¿estaría al lado de la diabetes como de las hereditarias? Bueno, una de las complicaciones es que generalmente los diabéticos pueden tener celiaquía. Por ejemplo, en los niños que presentan síndrome de Down son más propensos a tener diabetes y celiaquía que una persona que no tiene síndrome de Down, por ejemplo. Es hereditaria y es genética, es una enfermedad autoinmune que está en los genes, pero también tiene que ver, como decíamos, como la diabetes, donde tiene que ver también el entorno donde uno vive, ¿no? Tiene que ver con la alimentación que uno tiene, con el estrés, con el descanso, tiene que ver con un montón de factores externos a mi genética que también va a hacer que se manifieste temprano o tarde o nunca. ¿Sí? Perfecto. Bueno, la única tratamiento posible es una dieta libre de gluten. Ustedes ya conocen cómo es el plato de los alimentos, ¿no? Y la distribución que tiene, bueno. Si no lo conocen, pueden visitar nuestro canal de YouTube, donde tenemos también columnas dedicadas, ¿no? Siempre aquí con Mariana Gómez. No más la pirámide, ahora el círculo. Exacto, ¿no? Ahora el círculo, el plato. El plato, bueno, perfecto. Dentro del plato tenemos un montón de alimentos que los celíacos pueden consumir. Ajá. Pero bueno, obviamente los alimentos naturales como la fruta, las verduras, las carnes, huevo y todo lo que sea industrializado o procesado, tiene que tener el logo de Sintac para poder ser apto para las personas celíacas. Perfecto, señoras y señores, ustedes acaban de escuchar la columna que se llama Nutrición con Voz. Aquí con Mariana Gómez, la licenciada en nuestro canal de YouTube.